Saludos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Un capítulo más, el que abrimos hoy aquí en una mezquita relacionado con el mundo de la salud. Bueno, parece mentira que a estas alturas todavía tengamos que hablar de la salud y con tanta existencia. Prácticamente en casi todos los informativos, en todos los noticiarios hay informaciones muy vinculadas con esa realidad, la realidad que nos ha traído también el mundo, el panorama de la pandemia del asunto COVID. Precisamente de ese aspecto queríamos tratar con gente joven, con gente además que está en primera línea, y vamos a decir de fuego de batalla, como quieran entenderlo. Gente que está muy relacionada además con la propia atención y evidentemente vinculada a la medicina, porque son los tres médicos. Los invitados que hoy tenemos en este plató precisamente tienen esa formación profesional. Son licenciados en medicina, además son los tres cordobeses. Vamos a empezar a saludarlos. A mi izquierda, a la derecha en sus pantallas tienen en el plano general a Rafa Ruiz. Rafael Ruiz, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por estar aquí. Él es médico preventivista además del Hospital Adjunto, en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Ahora nos contarás la medicina preventiva, que yo creo que, fíjate, de un tiempo a esta parte todavía puede adquirir aún mucho más auge del que he adquirido tiempo atrás. Ya me dirás. Entiendo yo que sí, ¿no? Está cogiendo mucho, mucho peso obviamente ahora mismo con toda la pandemia. Pues está mejorando mucho nuestro papel. Sí, un papel además muy vinculado también al papel de la epidemiología. Bueno, luego vamos a ir viendo esa clave desgranando porque no todo es COVID y no solo de COVID vamos a hablar. Tenemos también con nosotros a Javier Cejas, que es médico residente de Cirugía General Digestiva también del Hospital Universitario Reina Sofía. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por esta invitación. Gracias por estar aquí. Gracias, por cierto, al Colegio de Médicos porque también eres vocal del Colegio de Médicos y vocal andaluz también, ¿no? De médicos residentes, ¿no? Efectivamente, sí. Sí. Bueno, pues gracias por estar aquí. Nos hemos puesto en contacto también con su departamento de comunicación, al que agradecemos que también haya colaborado para poder hablar hoy de esta realidad. Del Hospital La Ruzafa viene Lola López, que es médico también en este centro. ¿Qué tal, Lola? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hablábamos antes de llegar precisamente del papel que tenéis los médicos en los hospitales, tanto públicos como privados, en este caso el tuyo, que es un hospital privado, ya nos contarás la realidad de este centro y cómo tratáis esta coyuntura. Gracias por venir. Bueno, es evidente que la primera perspectiva que queremos abordar es la situación que entienden los médicos precisamente de su propio ámbito de la medicina. Y a ver, por romper un poco el hilo, si te parece, Rafa, porque nos ha pedido que le llamemos Rafa, ¿tú cómo es hoy en día el ámbito médico a tenor de las circunstancias que estamos viviendo? El papel que tenéis, no sé si realmente lo reconocéis como relevante, más relevante que antes, menos relevante el reconocimiento que asumís. Bueno, creo que la profesión es una profesión como puede ser cualquier otra. Sin duda, todos los papeles, nosotros nos relacionamos en el ámbito sanitario, sociosanitario y jugamos un papel como puede jugar cualquier otra categoría profesional, sin duda. Lo que sí es que desde que ya desde bachillerato la ESO, pues sí que hemos hecho un esfuerzo muy grande para poder entrar en la carrera y bueno, que además ahora cada vez la nota de corte está más alta. Córdoba sigue, año tras año, está subiendo su nota de corte y sí que realmente ahora mismo el acceso a la carrera es uno de los grandes cortes. Y después de toda la carrera tenemos el examen MIR, que también es un año que estamos de estudio, un año en blanco y ya puede realizar el MIR o puede hacer otro tipo de trabajo como médico. Entonces, bueno, son muchos años de formación. En general, bien, ¿qué voy a decir? Nosotros es lo que me gusta, es lo que hago, no sé. La medicina, en alguna ocasión hemos hablado, pero es una profesión muy vocacional, ¿no? Yo no sé si desde pequeños ya queríais ser médicos o no, a ver. Sí, la verdad que sí, yo desde pequeño quería ser médico y coincido con Rafa lo que ha dicho en que efectivamente cualquier profesión ocupe la sociedad su papel, ¿no? Pero sin lugar a dudas creo que la profesión médica concretamente ocupa un papel bastante importante y no mayor importancia que incluso hace unos años, sino la misma importancia, solamente que situaciones como la que estamos viviendo actualmente y la que hemos vivido como una pandemia, nos hace recordar y hace que tengamos en cuenta lo importante del papel que ocupa la profesión médica y el resto de profesiones sanitarias, ¿no? Muchas veces, Lola, fíjate que yo no sé vosotros, desde que erais pequeños asimilabais el rol que ejerce el propio médico en la sociedad. De una manera u otra, el hecho de que hoy en día se hable tanto de medicina, yo no sé si abruma un poco a los profesionales, el hecho de que estéis siempre, ¿no?, ahí en ese balcón de la noticia o del hecho noticioso. ¿Os abruma o no lo percibís como tal? Bueno, al final, el día a día, entonces, estás metido en eso y no, apenas, no sé, no te das cuenta de... Sí, de todo lo que sí tiene que ver, ¿no? De una manera u otra, en el ámbito médico hoy en día, vosotros percibís que los sanitarios hoy en día, como tal, cuando un paciente acude a consulta, viene con algunos prejuicios, tal y como está la vida hoy en día, a ver, sobre la propia consulta médica, ¿eh? Los prejuicios, yo creo que al revés, prejuicios son positivos, es decir, sin duda, la responsabilidad de pasar una consulta es muy grande y siempre, no sé cómo lo verá Lola y Javier, que el prejuicio siempre es positivo y ellos ponen su salud, pues, en tus manos, por decirlo así, que somos todos, ¿no?, pero es el sistema, en mis manos del sistema. Creo que también, a lo mejor, esa distancia, ¿no?, de la profesión médica, de eso, a lo mejor se ha reducido un poco, creo que no lo veo negativo, incluso positivo, es decir, yo tengo un trabajo y he intentado mejorar la salud de las personas y de un paciente específico o de la población, que es mi trabajo, pero no hay que crear una brecha entre el paciente y tú como profesional, ¿no? Entonces, no hay prejuicios, creo que está mejorando en ese sentido. Completamente, coincido con Rafa. La relación médico-paciente es una relación tan especial que incluso entre un médico y un paciente, que son personas que, a previa, no se conocen de nada, llega el paciente a tu consulta y te cuenta intimidades que quizás, incluso en otra situación, a él le daría mayor pudor contarnos y es por ello por lo que tenemos que cuidar mucho ese tipo de relación y para cuidar esa relación también es importante tener en cuenta el espacio en el que nos encontramos, la consulta y el tiempo que le dedicamos a ese paciente, porque no es lo mismo que esa relación sea fluida en un tiempo correcto que dé para que la información llegue y tú puedas procesarla y de alguna forma pueda informar al paciente de lo que tiene, de lo que el procedimiento a seguir, a veces que no hay tiempo suficiente. Porque, por ejemplo, cuando hablaba un poco de prejuicios, lo decía a tenor de que vosotros sois gente joven de la generación del 90, de los años 90 en concreto, del año 91, los perfiles que acuden a consulta muchas veces ya no son como antes o con la formación que vienen antes, vosotros ya veis, entiendo a gente de vuestra propia edad, hablaba de prejuicios sobre todo por el daño que ha hecho la tecnología, el mundo Google, ese universo donde uno puede llegar ya al médico casi sabiendo, a ver, me iba a decir, es una osadía enorme lo que iba a decir, más que el médico, pero sí con objeto de debatir. ¿Esto lo veis en consulta o no? ¿O no tenéis ese tipo de casos? Eso es algo complicado, porque parece que los pacientes hay veces que te ponen un poco a prueba, pero después, gracias a toda la confianza que depositan en nosotros, hay cosas que no pueden hacer caso a todo lo que leen en internet y al final acaban confiando en nosotros. Al final el tratamiento del médico, el persona a persona, funciona mucho mejor que un mero texto de internet, supongo. Pero hoy día tenéis ese escollo, ¿no? ¿O es algo que pensamos solo algunos? Yo creo que consiste en que nuestro papel es que tengan acceso a la información es bueno, y nuestro papel es ayudarles a gestionar esa información, ¿vale? Porque cualquier, en el caso de Javier, que es cirujano, dice, todo lo de barrica, pues puede tener desde nada a mucho, ¿no? Bueno, es que hoy en día uno se mete en internet y, que no lo recomiendo, yo de entrada no lo recomiendo. Y todo es cáncer. Para consultar, y todo es, sale cáncer. Y todo es cáncer. No sé cómo lo tiene hecho Google, pero, digo Google, no es que me quiera meter con él, pero con esa plataforma, ¿no? Pero al final todo es un grave problema, ¿no? Y a lo mejor estamos anteponiendo un problema a algo que no existe, ¿no? O sí. Yo creo que ellos tienen mucha más experiencia en eso, ¿no? También en la consulta de temas de visión, todo eso. Pero es frecuente que la gente llegue ya con ese... Sí. Sí, ¿no? Sí, llega ya con la información. Y eso no deja de ser un tipo de expresión sanitaria, un tipo de expresión a la que se enfrentan día a día muchos médicos. Y de ahí el aumento de la medicina defensiva, ¿no? La medicina defensiva que a veces es exceso de pruebas, es exceso de derivación desde atención primaria a especialistas porque el paciente muchas veces, no siempre, pero muchas veces pone en duda el criterio del médico. Entonces, bueno, dice, ¿no? Y lo que todos somos personas, ¿no? Quizás me estoy equivocando, ¿no? O vienen a veces muy insistentes. Pero bueno, eso por lo más general no es todo el paciente, ni es todo el mundo. Y ya digo, como decía antes Lola, los pacientes se suelen dejar de asesorar bien por su facultativo. Y la verdad que la relación médico-paciente a día de hoy sigue, de forma general, sigue siendo positiva. Esto os pasa a vosotros también en vuestro entorno más cercano. ¿Veas a ver sus amigos, amigas, conocidos, que ya van, como decía yo, casi con la consulta hecha antes de entrar en el propio intercambio de opinión con el médico o no? ¿Os ocurre o no? ¿Os suele ocurrir? Bueno, muchas comidas familiares, siempre son dudas, siempre son... Y sí, te ponen un poquito a prueba, pero bueno. Lo digo porque todavía hay mucha gente... Fijaos, y ahora íbamos a hablar del amplio espectro que deja el universo COVID. Hay mucha gente que se plantea todo el tema sanitario. A ver, en todos lados hay corrillos, incluso aquí mismo podemos hablar de mil asuntos. Pero cuando se pone en duda el papel del que de verdad se ha preparado para ello, ya es un poco llamativo. Y esto, defenderlo, tampoco tiene que ser sencillo, teniendo tantos inconvenientes ya como existen. Y hablo sobre todo del COVID, porque hay gente que sobre las vacunas piensa una cosa y otros que piensan lo contrario. Esto, a ver. Yo quería hacer hincapié en lo que ha comentado un aspecto que ha comentado Javier, que es la relación médico-paciente. Es decir, cuando esa persona acude a ti con frecuencia, y eso se encuentra en la atención primaria, o sea, los médicos de familia, donde tenemos que fomentar que haya una relación médico-paciente, que los pacientes tengan su médico-familia, tengan una persona cercana que te conozca, que cuando tú entras en la consulta cogeando y dices, ¡ay, otra vez te has hecho un E15! Es decir, se sepa tu historia, conozca quién eres, conozca tu contexto. Entonces, se genera una confianza en la cual siempre están las preguntas, siempre caben, siempre caben las dudas, siempre caben el he leído esto, pero cuando hay una relación cercana, pues no es lo mismo, eso se nota mucho. Y eso tenemos que, ahora mismo con la pandemia, pues primaria está muy tensional. Hay dificultad para adquirir una consulta, y eso es la base de nuestro sistema, y tenemos que fomentarlo, porque al final todo lo que conlleva una relación médico-paciente mala es que haya, como ha comentado Javier, más pruebas, como ha comentado Lola, más dudas, como has comentado, más cuestionamientos. Sin embargo, cuando hay una confianza, y cuando dices, mira, pues yo llego hasta aquí, pues también te voy a derivar otro especialista, o te voy a pedir esta prueba, o no, vamos a esperarnos y ya vemos, y si no, ya te pediremos una prueba. Eso lo tiene que hacer alguien que conozca al paciente como persona. Bueno, estamos hablando prácticamente de lo que es la necesidad de un trato humano real, no un trato humano mecánico, a ver, no digo que lo hagan los médicos, pero en general, que haya esa relación, esa interacción entre médico-paciente, que es lo que se demanda. A veces se habla mucho de que en lo público, en lo privado, esas diferencias, al final la medicina es única, y no por eso tiene que ser ni mejor ni peor, como lo veis vosotros, sobre esos estigmas a los que hablamos. Yo no veo que haya diferencias, y creo que tenga que haber diferencias entre un hospital público y un hospital privado, siempre que se cubran lo que estamos hablando, la garantía en la que el paciente tenga un acceso a un profesional en la que la lista de espera para acudir a ese profesional no sea excesiva, siempre que exista un tiempo adecuado en una consulta para que tenga, lo que hablamos, que empiece esa relación médico-paciente y sea lo más fructífera posible, y se le ofrezcan al paciente todas las opciones, y que él mismo decida cuál es la mejor opción para, dejamos de asesorar por el médico, pero cuál es la mejor opción para él. Mientras se cubran este tipo de garantías, cualquier atención sanitaria, sea pública o sea privada, es beneficio. ¿Os da la sensación de que hoy en día la medicina se hace mejor todavía que antes? Porque siempre vais en esa exponencial de crecimiento y de formación, el médico nunca deja de formarse, sigue creciendo la medicina y además creo que Corda es un buen evaluarte para sostenerla. Es verdad que tenemos muchísimos más medios que hace años, pero bueno, al final yo creo que la vocación, quien realmente quiere trabajar como médico, trabaja con cariño, trabaja con la misma dedicación, y eso yo creo que no ha cambiado de unos años atrás, pero sí que es verdad que tenemos mucho más beneficio en cuanto a tecnología, a pruebas, exacto. Avances de pruebas diagnósticas, como refieren. Os voy a hacer una pregunta que siempre hay gente que, seguro que muchos de los que están ahí cuando vayan, y yo aquí sí que tengo que poner la banderilla, que por ser joven desconfía de los jóvenes, ¿os pasa o no os pasa? Hay gente que dice, bueno, este, claro, a lo mejor tendrá menos experiencia, esta es una pregunta que nos ocurre a todos, que nos ha pasado, yo creo que en todas las profesiones, pero quizá en el ámbito médico, yo no sé si hoy en día pasa, y a lo mejor no se dan cuenta de que precisamente estas generaciones estáis reforzadamente más o mejor preparados que las anteriores, precisamente por todo esto que estáis hablando, pero os ocurre todavía que os dicen, ¿Usted qué edad tiene? Y quizás cuestiones, y no sé si os molesta, a ver, por el hecho de ser jóvenes. ¿Javier? A mí, por ejemplo, hasta ahora no me ha pasado, sinceramente, todo lo contrario. De hecho, las personas más mayores dicen, ay, mira, me ha tocado la gente joven, la gente joven soy bueno. Te lo dicen ya mismo, te dicen ya mismo. Y la verdad que a día de hoy, a mí personalmente, nadie ha enfadado mi capacidad o la capacidad que yo haya visto de mis compañeros por ser jóvenes. La verdad, todo lo contrario. En un principio, no. Supongo que también dependerá mucho de las entiendas, de las atenciones, del tipo de consulta al que se acuda. No sé si es tu caso también, en preventiva. Bueno, tenéis un trato, a lo mejor ahora diferente, al que pueda tener a lo mejor él o Lola, ¿no? Bueno, es que el papel de medicina preventiva en el hospital tiene mucha menos relación con un paciente uno a uno, sino que mi paciente es el hospital completo. Eso es. Entonces, bueno, es la población general y en el caso de medicina preventiva hospitalaria es el hospital completo. Entonces, tengo mucho trato con algunos pacientes, en nuestra consulta de vacunas, en pacientes inmunocomprometidos y demás, o pacientes con familiares de pacientes COVID, sobre todo ahora mismo, o meningitis, etc. Pero después tengo mucho trato con los compañeros. Entonces, bueno, pues, no sé, lo que he comentado de la experiencia o de que se dude, claramente por ser joven no, no ha ocurrido, pero creo que es importante también nosotros como personas, como médicos, que siempre estamos en estudio, sabes también a veces que tienes que decir, bueno, este caso me parece especialmente complejo, especialmente, y comentarlo con compañeros que tengan más experiencia que tú. Y yo creo que sin duda la experiencia y el manejo clínico es un grado. No voy a decir que tenga yo más conocimiento que mis compañeros que llevan más tiempo trabajando. Lo bueno, además, es que también vosotros hacéis mucho equipo, ¿no? Fíjate, ahora que hablamos incluso antes de entrar en el centro del que tú sabes, que sois como una, bueno, todos sois como una familia, ¿no? Pero hacéis sesiones clínicas, existe esa sinergia entre compañeros, ¿no? Y entiendo que eso beneficia mucho a la, bueno, ya no solo el propio diagnóstico y pronóstico sobre el paciente, sino a la propia medicina en sí, ¿no? Para el paciente, ¿no? Totalmente, en las sesiones clínicas consultamos dudas que podemos tener, porque por mucho que estudies, por mucho que te formes, siempre te pueden surgir dudas y consultar con un compañero especialista en esa sección. Y yo creo que eso es fundamental, el tema de reunirte con tus compañeros, hacer un buen equipo, sí, y con respecto a lo de jóvenes, en nuestro hospital en concreto, somos un equipo bastante joven y la verdad que los pacientes, como ha dicho Javier, se alegran mucho de ver, ay, qué equipo tan joven, qué alegría, ver y confían, y son, la verdad que... Sí, es lo bueno, ¿no? Además, yo creo que la medicina, lo importante es que se mezcle la propia juventud, la formación de esa juventud que viene achuchando todo siempre y luego también el propio peso, ¿no?, de la experiencia que puedan tener profesionales de reconocida talla, que por cierto, en Córdoba, pues nada, pero vosotros cuando estudios de medicina, os daríais cuenta de que esta es una de las mejores sedes para estudiar y yo creo que es de las mejores ciudades en el ámbito del, iba a decir, ¿no?, de la relevancia, la redundancia médica, ¿no? Tú que estabas en el colegio de médicos lo percibirás mucho, ¿no?, la capacidad que tenemos en Córdoba, ¿no? En Córdoba, históricamente, ha sido una ciudad de la cuna de la medicina, ¿no? Desde el tiempo de Roma hasta el día de hoy, Córdoba ha sido la cuna de todos los conocimientos y han sido grandes médicos, ¿no? Entonces, ya no solamente en la facultad, que es una gran facultad, sino también luego a nivel de hospital, un hospital de referencia de Andalucía, donde tenemos todo tipo de especialidades, somos referencia en trasplantes, somos referencia en muchas otras unidades, donde, bueno, la verdad que es muy buena ciudad tanto para formarse como para trabajar. Habéis hablado de un tema que, bueno, entiendo que también dependerá del caso, pero, por ejemplo, por citar al hospital de referencia, al Hospital Universitario Riña de Sofía, por cierto, desde aquí ya trasladamos nuestro saludo a todos esos facultativos que ejercen ahí de todos los departamentos y unidades sobre la presión que se pueda llegar a tener en determinados momentos, estamos todavía en una época de pandemia y, claro, la percepción que vosotros tenéis de lo que llega de fuera, dentro del propio germen hospitalario, ¿cuál es? Que la gente, a lo mejor, podría tener, a ver, esto es una opinión mía, una conciencia mayor para tratar diversos asuntos, véase el tema de urgencias, véase otro tipo de asuntos, a lo mejor ser más generosos o no, o hay que incidir más, o que la administración debe mejorar para potenciar que haya más facultativos, que podáis estar más tiempo, que haya más medios, ¿cómo lo percibís todo esto desde el ámbito hospitalario, vosotros? Desde preventiva, por ejemplo, que además creo que hacéis una visión muy global, ¿no?, del ámbito médico. Claro, por ahí quería empezar, un poco, es decir, que esto no es una cosa del Hospital Universitario de Reino Social, o del Hospital La Ruzafa, o de San Juan de Dios, que también lo tenemos, ¿no?, aquí cerquita. Es una cosa desde poblacional, entonces, tenemos aquí el estandarte y donde parte todo de distritos sanitarios, Córdoba del Quibia, en nuestro caso, también dice Córdoba Norte y Córdoba Sur, que son todos los distritos que abarcan la provincia de Córdoba, donde tenemos que, donde está el contacto, como hemos dicho, la relación médico-paciente, donde se establecen todos los, inician los flujos, los circuitos. De alguna manera, donde, por decirlo de alguna forma, burocráticamente, no sé si burocráticamente se instauran las consignas o a lo mejor los protocolos, ¿no?, por decirlo así, ¿no?, más o menos, ¿no? Aparte de burocracia, no es una burocracia, es decir, es porque el médico de familia como tiene que tener tiempo para poder ver lo que requiere una consulta de otro especialista o lo que requiere, pues, llevar un manejo por su parte. Después, también, lo que estamos comentando del uso de urgencias o de la presión, bueno, pues, ahora mismo estamos en una situación, estamos en la sexta ola, que ya no sé cuánta, ya llegaremos a la duodécima ola, espero que no, pero, bueno, estamos ya en la sexta y, bueno, pues, hay muchos problemas de salud muchas consultas que se habrán retrasado, operaciones que se habrán retrasado, que esperemos que vuelvan a su cauce lo más rápido posible y, entonces, es normal, veo normal que la población sí que tiene un problema de salud que no se resuelve, entonces, pues, acude a urgencias, acude a un centro de atención continuada, acude, tiene un problema y acude al hospital Arruza, porque, obviamente, llega un punto que cuando fue el confinamiento, ¿no?, como que todos paramos, fuimos capaces de asumir el parón, la población fue capaz de asumir el parón, pero la vida tiene que seguir, ¿no?, si la gente tiene problemas de salud, pues, tenemos que estar ahí para resolvérselos, ¿no? Entonces, bueno... ¿Qué percepción tenéis, Javier? En tu ámbito, que, bueno, que además, cuando hablamos de cirugía, hablamos de cosas que urge resolver, ¿no?, ¿cómo lo hacéis? Bueno, pues, como ha dicho Rafa, durante la época COVID, pues, han priorizado aquella cirugía oncológica, aunque a día de hoy sigue habiendo, obviamente, una lista de espera de cirugía oncológica, que, bueno, pues, se intentan resolver, pero, bueno, ¿faltan cirujanos? Bueno, pues, podrían faltar cirujanos para hacerla, pero ya no es solamente cuestión de que falte personal, sino personal, medios, instalaciones. Podríamos ir mucho mejor, sí, pero yo creo que las cosas se están haciendo relativamente bien, la verdad, y que se está priorizando lo que se puede priorizar, aunque, la verdad, que las cirugías oncológicas no deberían atrasarse lo más mínimo, ¿vale? Es cierto que toda aquella patología prevalente, no oncológica, se ha generado una lista de espera muy larga, y eso habrá que sacarla en algún momento, ¿no? Pero, bueno, por lo más general, como decía Rafa, hay que dotar, yo creo que, en primer lugar, a la atención primaria, que deja de considerarlo el estamento más bajo de la medicina, sino la piedra angular de la medicina, para que todo fluya mucho mejor. En el momento en que colapsamos atención primaria, se colapsa todo el sistema sanitario, y con el COVID se ha colapsado completamente atención primaria, y todavía están saliendo de esto. Es importante, ¿no? Yo creo, bueno, y escuchar lo que dicen los propios médicos, que están ahí en esa fila. A ver, Lola, en concreto, vosotros sois un hospital especializado en oftalmología, ¿ha cambiado mucho el perfil de paciente de antes COVID a esta era de COVID? Porque en ocasiones ya prácticamente, bueno, los centros sanitarios, casi a todos los pacientes, esto, entendiendo bien cómo lo voy a decir, se les trata como si ya de por sí tuvieran COVID, ¿no? Yo digo, por las excelentes medidas de seguridad o extraordinarias medidas que se aplican sobre ellos, ¿no? Sobre la acción de consulta. ¿Ha cambiado mucho el perfil de paciente en esta época? Bueno, al final, gracias a Dios, seguimos prácticamente con el mismo volumen de pacientes, solo hemos tomado algunas medidas, como espaciar un poquito las consultas, para tener las salas de espera libres y que no se acumulen pacientes, evitar contactos y demás. Hemos ampliado, a lo mejor, la consulta del propio médico, pues hemos ampliado consultas los sábados, para intentar tener más tiempo para... Sí, como prorrogado, ¿no? Ha abierto un espacio mayor a lo mejor para terminar. Exacto, para intentar poder dedicarle más tiempo al paciente, si... Y entiendo que además también muchos de los pacientes, bueno, ¿qué paciente entra ahora y no pregunta por el COVID? ¿Hay alguno que no lo haga? Bueno, entiendo que a lo mejor en determinados casos, ¿no? Pero, ¿hay pacientes que obvian el tema o, entiendo que sufrirán algún tipo de patología que casi, les da igual, a lo mejor el COVID, no sé si existe ese paciente hoy en día, o el COVID está en todo, en la sopa y en todos lados? Yo creo que está en todos lados y la gente sigue bastante preocupada con el tema. Entonces, bueno, es verdad que, bueno, está preocupada, pero aunque sea un poco parádico, se ha perdido un poco el miedo. Y es verdad que vuelven a colapsar la urgencia, vuelven a acudir a atención primaria, vuelven a acudir por patologías que durante la pandemia, que durante la cuarentena que tuvimos, de repente no había pacientes, ¿no? Que preguntaran por ese tipo de patologías, ¿no? Y que a día de hoy, pues, es verdad que en vez de esperar su cita en atención primaria, pues directamente acuden a urgencias o se presentan en la consulta del especialista delante de la puerta por a ver si alguien la atiende, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que hay un aumento de ese tipo de pacientes que había disminuido en este tiempo, pero que vuelve a aumentar. Se puede prever, fíjate que tenemos aquí a un médico preventivista, ¿no? ¿Se pueden prever las olas de COVID? Entiendo que no, ¿no? Bueno, cuando, es decir, el COVID tiene un mecanismo de transmisión y si lo ha ocurrido en Navidad, voy a decir que es predecible, me van a matar a lo mejor. No voy a decir que es predecible, pero en el sentido de que es predecible es que sin duda aumenta la incidencia. La incidencia aumenta porque estamos en una enfermedad que es contagiosa por gotitas y en ambientes cerrados también por el aire, como sabemos, y estamos en un momento donde estamos viendo a muchas personas. Entonces, ya, por ejemplo, el año pasado, no sé si lo recuerdan, que ya hubo una medida mucho más restrictiva, ¿no? Hasta incluso el puente de la Inmaculada, había una medida mucho más restrictiva y se abrió la mano para Navidad, ¿no? Entonces, pues, sin embargo, este año, como ha estado mucho mejor antes, pues no existieron ese tipo de medidas más restrictivas y, bueno, pues, que iba a subir la incidencia era previsible. Lo que estamos viendo es que estamos viendo otra variante con una capacidad de contagio que no es más alto. Es decir, es predecible la subida, pero, bueno, sin duda ya se está notando, por ejemplo, que cuando hay los medios de comunicación y la educación sanitaria y la información en la sociedad es importantísima porque tienen que saber y seguir reportando datos, la vigilancia epidemiológica para explicarle a las personas que hay un aumento de incidencia. Entonces, lo que comentaba antes, es que se presupone muchas veces COVID. Bueno, es que ahora mismo es importante tomar una medida de precaución con todos los pacientes, tanto por los otros pacientes, los pacientes entre ellos mismos, entre la relación entre el médico y el paciente, tiene que haber una medida de protección, que son preventivas, ¿no? Para intentar que si ese paciente estuviese infectado por COVID pues no contagiase a los profesionales sanitarios o cualquiera, ¿no? Entonces, son tiempos de mucho estrés para los médicos, bueno, para todos yo creo, ¿no? Pero para los médicos la medicina, Lola, la vivís con ese cierto, más que estrés, esa inquietud también palpable de saber que estáis desarrollando una profesión que domináis en alguna, o sea, en la mayoría de los casos, vuestra parcela, ¿no? Y si no, con vosotros, con vuestro equipo, ¿no? Pero que hay una parte ahí que no dominamos ninguno de la sociedad que es el tema de la pandemia, ¿no? Y no sé si eso genera cierto estrés o ciertas dudas, ¿no? Sobre el desarrollo o forma parte de la propia vida, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Tenían que pasar, como lo veis. ¿Estresado se vive con más estrés? A ver, siempre a lo mejor algo más de susto por el tema de no saber a lo que te enfrentas o eso, como ha dicho, no sabes si el paciente que tienes delante te puede contagiar. Siempre con las medidas que estamos tomando y que sabemos todos, yo creo que teniendo ese tipo de precaución, o sea, miedo y estrés tampoco es la palabra. Yo creo que además vosotros casi que estáis siempre ahí, ¿no? En la primera fila, sabéis a lo que eso enfrentáis, ¿no? Realmente, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que hablabas, Rafa, sobre lo que había pasado en Navidad. No sé si es que la gente se olvida, ¿no?, de ese sentido común. Y hay que recordarlo, esa divulgación científica la que hacía esa ilusión. Bueno, yo creo que la gente no se olvida del COVID. Ninguno nos olvidamos. Lo que pasa es que al final hay fatiga, hay cansancio, ¿no? Es una, cuando hay una concienciación y pues como ha comentado Javier, que en un primer momento creo que sin duda la gente fue muy responsable y dijo, ahora estamos en un momento que hay confinamiento, que estamos en emergencia sanitaria y ya mismo hace dos años, ¿no?, de esto. Y creo que la gente fue muy responsable en ese momento de decir, bueno, la enfermedad no desapareció. Otra cosa es que la gente dijese, yo me quedo en casa, como fue el mensaje que se dio, ¿no? Y, bueno, y por ello hubo menos asistencia al sistema sanitario y demás. ¿Qué ocurre? Bueno, porque al final hay fatiga. Y al final, uno, vivimos con esto. Entonces tenemos que seguir aprendiendo a vivir con esto, pero con unas medidas que hagan que el contagio sea menor o evitar las actividades de mayor riesgo. Durante estos años hemos aprendido mucho. A lo mejor hay medidas que hemos visto, ¿no? Como era limpiar las dos zapatos cuando se entraba en casa, limpiar la compra con lejía o regar las calles con lejía, que esto lo hemos visto y nos lo seguimos haciendo, ¿no? Bueno, pues tenemos que aprender a vivir con ello. Ahora mismo. No sé cómo lo veis vosotros. Pero yo creo que sí, la verdad, que sí hay más estrés, es más estrés que lo vivimos con estrés, sinceramente. Pero eso es más estrés, porque ya la medicina por sí supone un estrés, supone una ansiedad, ¿no? Y no es lo mismo operar a un paciente, no COVID, que lo operamos como se hacía hasta ahora, ¿no? Que tenerte que poner todo el traje, toda la equipación, con una máscara, en fin, la situación es diferente. Para hacerlo igual lo tienes que vivir con otro tipo de estrés distinto. Y luego no es lo mismo estar en urgencia, sentado, sabiendo que está atendiendo pacientes que vienen por fiebre, pero no sabes si son COVID o si son COVID, y tú después te vas a tu casa, y tú tienes una familia, y tú tienes, vas a ver a tus padres, ha pasado la Navidad, en fin, son una serie de cosas, donde yo creo que sí, efectivamente, hay más estrés, y se ha notado, no solamente los médicos jóvenes, sino el resto, o sea, todo el mundo ha vivido el COVID con una mayor ansiedad. A ver las consecuencias de esto, ¿no? Porque esto lo veremos con los años, yo creo, ¿no? Estamos todavía dentro, imbuidos en esa dinámica, pero entiendo que habrá estudios que, que ya se estarán haciendo, ¿no? Incluso a nivel del propio colectivo, ¿no? Y la sensación entre vosotros, ¿cuál es? También agota esto, ¿no? No estáis agotados de, bueno, entiendo que sí, ¿no? Del COVID. ¿Hay algún día que no habléis del COVID o que nos pregunten por el COVID en alguna consulta? Yo creo que no, ¿no? Que no existe ese día, ¿no? Complicado. Complicado, ¿no? Ya, ya, siempre sí. Por acabar el programa, que hoy tenemos menos tiempo, sí que me gustaría que nos dejarais un consejo, cada uno desde vuestra unidad, para aportarle a la sociedad de cara a este contexto en el que vivimos. Pues no sé si decir, oye, pues, por favor, ser más precavidos a la hora de tal, que lo doy por hecho, ¿eh? Pero consejos que queréis dejar desde vuestras propias especialidades, empezando por ti, la medicina preventiva, ¿el mayor consejo que podríamos dar a la gente que nos está viendo, cuál es? Pues que intentasen que no se contagien. Digo tal cual, ¿no? Porque lo que intentan primero es que la gente no llegue, que no se contagie, eso no se atura el sistema y eso no llega al hospital. Y, bueno, si tienen síntomas, que no estén con otras personas sin protección, sin mascarilla. Y, bueno, buscar las actividades que sean lo más seguras posible. Hay muchas recomendaciones, no es que, por intentar en ese sentido, las medidas preventivas son muy difíciles de medir, porque a veces, muchas veces, también puede que alguien tenga demasiadas medidas preventivas y cree, y se vaya a un extremo, ¿no? Donde no tenga contacto social, hay que tener, las personas necesitan contacto social, somos seres sociales, ¿no? Y, bueno, al intentar hagamos una vida lo más normal posible, con las medidas que eviten lo máximo posible la infección. A ver, Javier. Bueno, yo, lo que yo puedo más o menos indicar, quizá un consejo, simplemente, bueno, una recomendación, ¿no? Y es que hagan caso realmente a sus médicos y familias, que acudan a sus centros de salud, que formen parte de los cribados, que vemos muchos pacientes que después tienen un debut de un cáncer, colon y no tienen el cribado de sangre oculta, no se han realizado, porque no han acudido a sus centros de salud a hacerlo, aquellas mujeres que tienen cáncer de mama, que no han formado parte del programa precoz de cribado, que se le hace a todas las mujeres cada año a partir de los 50, entonces, que vayan a su médico de familia, que confíen en ellos, que se dejen guiar y llevar, y aquí estamos para lo que necesiten. A ver, Lola, vosotros desde el hospital también que tenéis ahí, bueno, todos los hospitales, ¿no?, pero en vuestro caso, consejos que podéis dar a la gente en esta época. Realmente, parecido a lo que ha dicho Rafa, responsabilidad. Todo, y volviendo a lo que hemos hablado al principio, el tema de la información, internet y demás, todos estamos con bastante información acerca de lo que estamos viviendo y creo que todo el mundo puede vivir con un poquito de responsabilidad y así llevaremos todo mejor. Oye, pues, no sé vosotros, a mí se me ha pasado el tiempo volando hoy, teníamos menos espacio, en cualquier caso, me gustaría transmitiros las gracias y la enhorabuena, ¿no?, por la labor que hacéis también ya a vuestros propios centros médicos, unidades, departamentos y también al Colegio de Médicos de Cordás. Es un placer, ¿eh?, teneros con nosotros en este espacio. Volveremos a hablar de medicina a ver si en el futuro podemos hablar de aspectos que no tengan tanto que ver con esa coyuntura social que vivimos, ¿no?, esa realidad pandémica. Gracias a vosotros por estar aquí. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a todos ustedes. Hablaremos un nuevo capítulo, Dios mediante, la próxima semana aquí en este canal de televisión para hablar de otros asuntos también relacionados, bueno, pues eso, con la propia vida. Hasta entonces, procuren ser felices. Adiós. 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 Adiós.